El día 23 de junio Entraron a una cantina, varias copas se brindaron En bromas de borrachera, bastante se lastimaron Esta copa no la tomo, se me arrendó de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto Feliciano, yo te entro con toda mi alma Porque me lo han informado, que eres fiera de la palma Se salieron para afuera, con una escuadra en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Y se fue abriendo la gente, formándoles un chiquero Pero estaba traspasado, con una daga de acero De pronto llegó su madre, de sus cosas estremeció A toda prisa decía, señores quien lo mató Le contesto Feliciano, señora yo lo maté No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela, vuela palomita, párate en aquellos llanos Anda a avisar a la palma, que lo mató Feliciano No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced